El Espíritu Santo Mire padre, nosotras nos lo contamos todo, la intimidad de toda y con todo el uso de detalles y por eso nos enfadamos más entre nosotras, ¿sabes? No porque seamos malas golpeas como dicen los hombres o algunas mujeres, no, eso es mentira. Es porque cuanto más información más poder tienen, ¿sabes? Y eso puede ser un arma rojadiza. Pero ¿cómo se me han enfadado los hombres entre ellos, por favor, eso? Si solo comparten charlas sobre el trabajo, los videojuegos, los deportes, que habrá casas y casas, pero pocos hablan de lo que hablan las mujeres entre ellas, o no tanto como nosotras, o por lo menos no de la misma manera, ¿sabes? Si es que yo sé cómo tienen la pos... Perdónen. Quiero decir cómo están notados, ¿sabes? Todos los novios de mi amiga, todos, sin falta ni uno, me lo cuentan. Pero vamos, que ellos tampoco se quedan cortos cuando hablan de todas las que se tiran, ¿eh? Que en cuanto al sexo ellos se van de la lengua igual que nosotras, o más. Digan lo que digan. Pero es que entre ellos no hablan de sus sentimientos, de lo que les preocupa a Dios es si malo sufre. ¿Y a quién se lo cuentan? Padre, a las mujeres. Pero casi siempre lo hacen ya cuando son sus novias o sus esposas. Antes no, ¿eh? Antes no, se lo van guardando y guardando. Y eso es malo, padre. Es malo. Yo... Yo siempre he querido tener un amigo, padre. Pero el caso es que por una razón o por otra siempre había algo que lo estropeaba. Es que de pequeña ríe tanto con ellos se pensaban que era porque yo estaba loquita por alguno. Y a mí eso me daba mucho coraje, mucho. Era mentira. Y de mayor, pues cada vez que me echaba un amigo al final ha acabado declarándoseme. Y eso es terrible, padre. Es terrible. Porque una vez pasa eso y se acaba la mitad y vale, vale, vale. Que yo entiendo que entre la mitad y el amor hay una línea muy fina y que la carne es débil, pero... Por cierto, se lo dicen en la Biblia, ¿no? Padre, ¿usted tiene amiga? No... Padre, en la acción de la Manteca,他的 gobern蓮za el Espíritu Santo. Tibín, Dios. Gracias.